¡Suscríbete al canal! ¡Siguele, síguele, 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 síguele tanto! ¡Entonces síguele, 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 síguele tanto! ¡Sigue, let's go! ¡Estás pesando, pueblo estimando, comando! Reciendo a la nena, yo tengo el mando Somos la causa, que empezaste al poro tanto Así que ubíquese, que la seguiremos contando ¡Gracias con flow en conjunto con ritmo de adrenalina! ¡Quinta va que de tinta, que le vienta la pocina! ¡Como goma la compilación de tu cuerpo domina! ¡Prepárate, mamita, pa' lo que se aproxima! Ella quiere que le den que le den sin miedo, que yo me la lleve y deja un juego, quiere que le den que le den bien duro, y no es juego. Ella quiere que le den que le den sin miedo, que yo me la lleve y deja un juego, quiere que le den que le den bien duro, y no es juego. Entonces síguele, 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 síguele tanto. Entonces síguele, 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 síguele tanto. Síguele tanto. No te preocupes que lo tuyo va, lo que tú tapaste lo voy a dar. Si te rotas la mirada que tú quieres, mátale ahora que te tengo viva, córrala. Más toquita, quieres que te tepa que te cures. Te voy a dar sin miedo, man, no te apures. Este cubo no hay quien dure si no te hagan los azules. No vamos a honderla aunque no censuren. Ella quiere que le déjame sin miedo, que yo me le lleve y deja un juego. Quiere que le déjame sin duro, y no es fuego. Ella quiere que le déjame sin miedo, que yo me le lleve y deja un juego. Quiere que le déjame sin duro, y no es fuego. A mí me parece que ella está fronteando. Ella está buscando algo. Algo que ella quiere o algo que ella está buscando. Quiere que le toque tanto. Ella quiere que te pare y se siga cibando. Ella está buscando algo. Algo que ella quiere o algo que ella está buscando. Quieren que le sigan tanto Entonces síguela, 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 síguela sigue dando sigue dando oiga estos fueron los elementos que faltaban para completar el género Para que sufra Para que sufra Miren 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 Para que sufra Gracias por ver el video.